El comerciante José Luis Flores Iyer hizo un llamado al municipio de Saltillo para que reconstruyan una alcantarilla que tiene décadas tapada y que genera malos olores por la acumulación permanente de agua. Sí, desgraciadamente este es un problema que tenemos ya desde que empezamos con el negocio aquí hace más de 30 años, está fallando esa alcantarilla. No ha habido ninguna autoridad que la arregle, la arreglan y en pocos, en las primeras lluvias se vuelve a tapar y como este caso de esta alcantarilla, son varias alcantarillas en el centro, entonces pues sí quisiéramos que las autoridades pusieran atención en referente a las alcantarillas. El agua estancada huele muy mal en pleno centro de la ciudad. Bueno, precisamente es de la que va escurriendo, de la que lava la gente o la que se acumula cuando llueve, pero normalmente esta es de la que la gente utiliza y con la materia orgánica que trae residuos de comida, residuos de ciertas cosas, se pudre y al no circular, este, ocasiona estos olores pues muy desagradables. Afirma que el problema tiene tres décadas y no se resuelve. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.